El técnico de Tigres, Ricardo Ferretti, no descartó la posibilidad de darle descanso a algunos de sus titulares, pero aclaró que no por eso va a entregar el partido, pues quieren ganar, ya que aún tienen al alcance el superliderato, al cual no le teme, pues dice que no creen las maldiciones. Y nosotros, dependiendo de esto, de esta persona que va a dar más pobres, de esta mineral, que no es por aquí, tenemos que ir jugando a los nuestros, después se cerramos en un segundo lugar, lo que tenemos asegurado es el segundo lugar, eso nos deja, nos debe de dejar una cierta situación, porque si no podemos trabajar y sacrificar muchas cosas por lo tanto, por ese tiempo, y que naturalmente, por el primer sábado, le veamos ese interés al igual, yo creo que ese contrato, pues que no es como eso, como muchas veces ustedes mencionan, ya terminan bien un torneo para iniciar la etapa semana, que es el primer sábado. Entonces, yo creo que vamos a trabajar, vamos a ver si hay resultados, para ustedes lo que están interesados, y naturalmente, y sogeran los mejores, ahora tengo la oportunidad de que sean importantes, y quiero, este, descansar uno, descansar dos, tres horas, no les tengo esta posibilidad, pero si, como se puede decir, entregar el juego, si, exacto, vamos a arreglarlo, porque también, ustedes vieron, ayer, salen dos jugadores de una gran jerarquía, como es Daniel, como es Héctor, y entran dos muchachos, pues, las mismas cosas, entonces, recuerdan un poco de la vida, de ciertos elementos, no he decidido nada, pero bueno, a lo mejor, descansar uno, que no se cerraron, no tengo ningún problema, y no pienso que haya maldiciones ni nada. ¿Cuál coincidencia nada más? Yo, por lo menos, la última vez que el jugador, que viene de, no ha enterrado, pero quedamos sin, se dio el problema de la salud también. Gracias. 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 Gracias.